¿Qué es el pueblo de Coyotec? Señores, estamos en Consuelo City con el cumpleaños ¿Cómo te sientes, Marito? Orgulloso de ti, Giovanni de Traytini Y todo el mundo orgulloso ¿Cómo te sientes por el apoyo que te está dando? Yo nunca pensé en mi vida que te apoyo iba a ser así Para que para mí, edad de crédito, llegas tú pero gracias a ti, a mi ocupación que todo el tiempo te acompañan, ¿me entiendes? ¿Con qué venimos hoy? ¡Ay! ¡Cómelo! ¡Dale! ¡Ay, mamá! ¡Dale! El que prende la vaina Lo dijo Ale, Consuelo City ¡Dale! Tu pasión es a tu gente buena querida que te rodea Oye, no es nada lo que vale la persona No existe esta loja que vaya al fondo Se pudre y vaya al fondo No existe esta loja que caiga en el agua Se pudre y vaya al fondo Sigue adelante, que Dios te bendiga Y mucha vida y salud para ti Adiós ¡Dale! Dilo, 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 dilo ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Díjame! 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 ¡Díjame que la vaina! ¡Díjame! 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 ¿De dónde sabe? El hombro de las hachas. Cuidado. ¿De dónde sabe? Si el que me apoya, yo lo apoyo. Y el que no me apoya, si lo conozco y es humilde, también lo apoyo. Esa es la luz. 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 Ahora, la hacha parió ahora. Ay, mi madre. Ay, la hacha parió. Lo dijo Bleu. Ahí está el clima que se está viviendo. No, 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 no. Eso es tu tacho. Bleu, ay, ve acá, ve acá. Te voy a hacer una pregunta personal, Bleu. ¿Cómo tú estás haciendo en los últimos tiempos? El apoyo que te está dando el público realmente. Cuéntanos. Bueno, yo me siento... Me he sentido reto del tiempo, pero ahora... Me siento mucho mejor. Más con el apoyo de la página de Rejo Bagdad. Ese es el clima que se está viviendo, ya usted sabe. Lo que dijo lo hay con usted. Dale. ¡Dale! ¡Hit! Ahí va, va! Llegó, bravo. Lo que dijo. Lo que dijo? Lo que dijo. Lo que dijo la página de Rejo Bagdad. Lo que dijo la página de Rejo Bagdad. La página de Rejo Bagdad. Los Calibanes. Los Calibanes. Los Calibanes. Los Calibanes. Diego lo va a ir con usted, el sucede de la baile. Dilo. Las hachas, las chitas, que los que viven aquí la prenden así. Salud y Salud. A esta lo sabe. Ahora sufre tú. Llegó el hombre, llegó el hombre, el sultán. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fel Понiro! Por aquí ¡Claro que te hacemos No va a dar La acera ¡Suscríbete! 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 Venga, la máxima de la gente. Ahí son los videros, la máxima. Llega de la frente, saludos. Te digo, el campo negro. Cada uno que, la única ciudad que llega de la frente, 330. La máxima, la máxima, la máxima. La máxima, la máxima. La máxima, la máxima. La máxima, la máxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este es el clima que se está viviendo No hay donde hay mamá 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 ¡Vamos, Naibú! 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 Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!